¿Qué es la compañía? Y en todos los puntos de venta donde ustedes como consumidores finales los terminan consumiendo. Y hace cuatro años con Laura, con Santiago, con un equipo de personas que componemos el área de tecnología en Antipal, decidimos cambiar la forma a algo muy de moda que estaba en ese momento, que es la plataforma de inteligencia de negocios. Y quisimos romper un paradigma y quisimos que la plataforma de negocios que tuviera Antipal fuese una plataforma en realidad que fuese participativa. Que primero involucrara a los proveedores y segundo involucrara a los tenderos, a sus clientes. En Colombia hay alrededor de 600 mil tenderos, nosotros le estamos llegando alrededor de 200 mil. Y ese es un número muy importante para poderle decir a los tenderos cómo podrían mejorar su negocio a través de los datos. Esos datos van convertidos en información, en información transformada y conocimiento. Hoy tenemos un producto que está en proceso de maduración, en proceso de crecimiento constantemente y nos llena de mucho orgullo poder haber empezado a crear algo de tejido social en el país. Queremos cambiar la forma de hacer los negocios en Colombia en el sector de retail y creo que Antipal está dando unos pasos muy grandes que solo no los puede hacer. Contamos con el apoyo de estos grandes fabricantes, contamos con el apoyo de un capital humano que sueña todos los días por tener un mejor país. Y qué mejor que este reconocimiento que hoy le hacen a Antipal nos permite seguir trabajando en poder tener una Colombia digna, una Colombia en paz, una Colombia supremamente productiva. Muchas gracias y Antipal, bienvenidos todos ustedes. Gracias.